Hola Fito, buenos grupos, me vuelvo a reencontrar con ustedes. Pero todavía acá al municipio G no llegó la lluvia, por suerte tenemos un changüí para estar al aire libre con el vientito que corre y no mojarnos. Bueno, a propósito de la consigna y de lo que es la revolución y lo que hacen las diferentes personas para revolverse en el día a día, que es parte de la revolución más a... como en un plano más inmediato, nos vinimos para el comedor número 3 en el barrio Peñarol, acá en Avenida Ensalabia y Avenida Sallago, porque es de público conocimiento ya, si hay alguien que no sabe le contamos, que hace unos días empezó a hacer pública la denuncia de personas usuarias de este comedor ante las irregularidades que presentan los alimentos que les brinda el mismo comedor a través de Linda y de la empresa que hizo la licitación hace 6 meses. Y bueno, es una situación bastante preocupante, si bien salió a hablar lema en representación del Mides, que van a tomar acciones y ahora tenemos algunas novedades al respecto, ya las personas que hacen uso del comedor se encuentran en una situación de inseguridad alimentaria, según la definición de la Organización Mundial de la Alimentación y la Agricultura, la FAO, porque no tienen acceso suficiente físico y económico a alimentos. Y en este caso, más allá de no tener acceso y por eso vienen al comedor, tampoco el alimento que les brindaban estaba siendo inocuo y nutricionalmente correcto como debería serlo. Entonces, para hablar de eso, es que estamos con Marina, que es una usuaria del comedor hace un tiempo y que fue una de las voceras de toda esta movida para realmente y finalmente ser escuchadas. ¿Cómo estás Marina? Buen día. Bien, gracias a todos ustedes por haber venido, gracias de verdad, de corazón. Bueno, cuando llegamos al lugar vimos que entraba el equipo del Mides para tener una reunión con el INDA y vos te encontraste con la situación al igual que nosotros. ¿Qué se siente después de haber estado tanto tiempo atrás del pedido de esta reunión y de pedido de soluciones? Bueno, fue una sorpresa, obviamente, agradable, porque después de vivir esta situación durante seis meses de consumir alimentos en mal estado y carnes crudas, las fotos las tiene el productor. Sí, yo las vi a la foto. Sí, sí. Fue un alivio, pero esto sí tuvimos que esperar porque la denuncia se hizo en el mes de octubre, entonces lo que contestó el señor Elge, el director de INDA, es que había abierto un expediente en el mes de octubre. El día lunes de la semana pasada la comida vino en mal estado, por lo tanto esa comida tuvo que ser devuelta y los usuarios hicimos fila acá hasta las doce y media para recibir la segunda tanda, vamos a decir, de comida. Entonces, debido a eso es que yo tomé la decisión de llamar a los medios de prensa para difundir eso porque ya no se puede más y consumir la comida en ese estado. Marina, en relación a esa comida que a veces venía cruda y también las legumbres que al venir crudas son difíciles de digerir, no es una cuestión de gusto ni de que no me guste la comida, sino que no se puede digerir y puede generar problemas gástricos. ¿Han habido casos de tanto de cuadros diarreicos, de malestar estomacal? Sí, personalmente yo los tuve. Yo tuve el primer día vómitos y después tuve tres días con diarrea, pero han habido muchísimos casos de otros usuarios que me han dicho que justamente que han detenido esos problemas gastrointestinales, gente que estuvo tres, cuatro días también con diarrea debido al consumo de la comida en mal estado. Y a raíz de esta denuncia que vos hiciste pública, que pudiste comunicar a la prensa, a los distintos medios, ¿hay personas que han manifestado el malestar que antes quizás pensaban que era algo personal y que no tenía relación con el comedor? Por ejemplo, hoy es un día, ya nos había pasado en octubre que nos habían dicho, pero hoy es un día que vino un montón de gente a decirnos, mirá, sabés que estuve con cuadros de diarrea hace dos semanas, mirá, sabés que encontré piedras en la ensalada de garbanzos, sabés que encontré tal cosa, entonces como que se animaron a contar más. ¿Se animaron o quizás se dieron cuenta de que no era, más allá de lo que encuentran? Exacto, lo que se dieron cuenta es esto, de que con razón tenía diarrea, con razón tenía vómitos, era por la comida en mal estado. Se dieron cuenta de que no eran unos pocos, sino que entonces era generalizado el tema. Acá tenemos otra usuaria, arrímense señora. Ella tiene dificultad para mover. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo se llama? Raquel Sosa. Raquel, un gusto. Acá tiene la cámara. Sé que le cuesta un poco... Otra vez me firman, ya le dije al otro cameraman, filmen bien si no los quemo. Bueno, nos quería venir a comentar algo en relación a... A mí yo fui una de las personas que denuncié, porque me dieron una comida de garbanzos y carros y eso, totalmente rancia, pero rancia. Rancia. Y si por ejemplo, hablo ahora la vianda y la como de noche, ya está podrida. Hasta verde se me puso, yo le dije a ella. Ahora, les cuento capaz que, porque es una novedad que acabo de entrar al comedor y averiguar, que una de las medidas que se tomaron de parte de INDA y del Mides fue, antes los alimentos venían y eran traspasados acá en el comedor a otro contenedor y al frío. Ahora los alimentos ya están viniendo porcionados y en un contenedor como para que no se rompa la cadena de frío y se pueda mantener al menos un aspecto de la inocuidad en mejor estado. Así que esperemos que con eso se mejore la situación. Esperemos. A mí me han dado comida totalmente congelada y la vianda y la dejo en la mesada de la cocina y resulta que se hace agua. No la puedo comer. Aparte me dio de rea. Claro. Lo importante es, si cuenta con heladera y le dan un alimento congelado, que el proceso, lo ideal sería que sea dentro de la heladera. Exacto. No, yo la pongo en la heladera y no la pongo en el congelador. Mi heladera tiene un cajón abajo del congelador. O sea que la puse ahí. Pero no, ya venía de raza, ya venía de acá. Sus fea. Claro. Bueno, vamos a esperar ahora con este cambio y en base a esta reunión. En este momento están reunidos. A ver. Si mejora. Si me permitís, yo le comenté a ella los otros días, yo estaba acá y vino una máquina, se llevó todas las viandas que había dentro y después pusieron otras nuevas. Hoy empezó a llover. Otras nuevas. Pero bueno, esperemos que se solucione. Nos vamos a mojar. Bueno, gente. Ya nos movemos. Muchísimas gracias. No, por favor. Raquel me dijo, ¿no? Raquel Sosa. Yo como le dije al otro camerama, filmame bien porque si no la quedaste. Acá me dicen, está saliendo Bárbara. Me avisan por acá. Muy alegre. ¿En qué canal es eso? TV Ciudad, Ciudad Viva, Confitogal y Tania Tabárez y Flor Infante. Muy bien. Bueno, mucho gusto. Encantada. Hasta luego. Chao. Muchísimas gracias. Y Marina, muchas gracias. Gracias a toda la gente en el piso, por favor. Muchísimas gracias. Lo que están haciendo por nosotros no tiene palabras. Así que gracias a la gente del piso. Yo te quiero felicitar personalmente porque dar la cara y ponerse al hombro una protesta o una reivindicación y un reclamo de cosas que son derechos y que no tendrían que ser reclamadas es muy importante y esperemos que con esto y con todo este laburo sea mejor la alimentación. Muchísimas gracias. Y bueno, alguien lo tenía que hacer. Entonces, bueno, lo hice yo. Muchísimas gracias. Gracias, Marina. Bueno, nos despedimos porque ahora sí se vino el agua y nos vamos a mojar y no quiero que Marina se moje. Hasta mañana. Mañana nos volvemos a encontrar para seguir recorriendo esta Ciudad Viva maravillosa que tanto me gusta. Muchas gracias.